Buenas tardes a todos. Vamos a empezar, como dijo el doctor, mi nombre es Patricia Guzmán y yo estoy encargada de la clínica de las neoplasias mieloproliferativas en el Instituto Nacional de Nutrición y también formo parte del equipo de trasplante de médula ósea. Vamos a empezar primero con el caso clínico. Se trata de un paciente de 75 años de edad que tiene un cuadro de dos años de evolución en donde las características principales son la fatiga y el malestar general. Sin embargo, seis meses previos se agrega pérdida de peso de 10 kilogramos asociado a diaforesis nocturna y saciedad temprana. Fue con un médico quien le diagnosticó anemia y le prescribió suplementos vitamínicos obviamente sin mejoría. Por otro lado, el paciente nos refiere que la sintomatología ha ido a peor al grado de requerir transfusión de tres paquetes globulares en las últimas cuatro semanas. A la exploración pues destaca que tiene esplenomegalia, 5 centímetros por debajo del reborde costal, está pálido y caquéctico. En la biometría hemática tenemos una hemoglobina de 9 con 2.100 leucos, con neutrófilos de 20%, plaquetas de 95.000 y una DHL de 1.100. En el frotis de sangre periférica pues observamos acriocitos, tiene dos blastos mieloides y un eritroblasto. La citogenética tiene una trisomía del cromosoma 8 y su ECOG actual es de 3. Con los datos que nos mencionan, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Bueno, muy bien, está un poco sesgado pero efectivamente el caso clínico pues es un caso que tiene los datos clásicos de una mielofibrosis. Para los que contestaron síndrome mielodisplásico pues no sería como el dato más importante, no sería el diagnóstico clásico. De acuerdo a lo que acaban ustedes de diagnosticar en la biopsia de hueso, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que esperarían encontrar? Displasia en más del 10% en los eritros leucos y ciroblastos en anillo, la fibrosis grado 3 con megas pequeños e hipolobulados, o una celularidad por debajo del 10% con un incremento relativo de los linfos normales. Pues muy bien, concordando con su diagnóstico establecido, sigue persistiendo la relación a los que siguen necios con que tiene un síndrome mielodisplásico. Y bueno, pues efectivamente importante la presencia de fibrosis como parte del diagnóstico y los datos de displasia, sobre todo en serie en megacariocítica pues es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico y bueno acaban de ver la clase de anemia plástica, entonces pues me alegra que no hayan contestado eso. La que sigue. De las siguientes opciones, ¿cuál esperaría encontrar en este paciente? ¿Es JAK2 negativo, Filadelfia positivo? ¿Es JAK2 positivo, Filadelfia positivo? ¿Es JAK2 positivo, Filadelfia negativo? Esto está muy sencillo. ¿Cómo va a ser? Aquí es importante, el motivo de esta pregunta es para que quede muy claro que la mielofibrosis, pues es una neoplasia mieloproliferativa, Filadelfia negativa, por lo tanto pues estas dos se excluyen de entrada, ¿no? Y recordar que entre el 50 al 60 por ciento de los pacientes con mielofibrosis pueden ser JAK2 positivos, entonces la respuesta correcta es la 3. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería el que mejor describe el pronóstico de este paciente? ¿Tiene un DIPS plus de 6, tiene un riesgo alto y su supervivencia es solamente de 1.3 años? ¿Tiene un ISS de 3, con una mediana de supervivencia de 29 meses? ¿O tiene un IPI de 3, con un riesgo intermedio alto, con una supervivencia global del 43 por ciento a 5 años? Ahora sí, ahora sí que plop, esta pregunta realmente se contesta por descarte, ninguna de estas dos escalas se utiliza para el pronóstico de la mielofibrosis primaria, la única que se utiliza pues es el DIPS plus, en este caso si hubiera puesto el IPSS, hubiera sido otra opción que pudiera haber sido correcta, entonces la correcta es la 1. Muy bien, ¿qué opción terapéutica entonces le propondríamos al paciente? ¿Transplante alogénico, mieloablativo de progenitores hematopoyéticos? ¿Le daríamos agentes estimulantes de eritropoyesis asociado a un inhibidor de YAC2? ¿O le daríamos hidroxiurea con transfusión de paquetes globulares a demanda? Interesante, bueno el trasplante alogénico es la única opción curativa, sin embargo, ¿qué edad tenía el paciente? Por ese motivo un trasplante alogénico mieloablativo no sería una buena opción en este caso. Para los que contestaron agentes estimulantes de la eritropoyesis con un inhibidor de YAC2, pues es una buena opción, obviamente por la presencia de esplenomegalia, el paciente tiene síntomas B y tiene anemia, aunque aquí habría que tener mucho en cuenta este dato, porque pues sabemos que los inhibidores de YAC2 pueden exacerbar, sobre todo al principio, la anemia del paciente. Y pues la hidroxiurea y transfusión de paquetes globulares a demanda sería quizá en un paciente en el cual no tuviera acceso al uso de inhibidores de YAC2. Muy bien, ahora sí, entonces pues vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de mielofibrosis, vamos a hablar tanto de la forma primaria como de la forma secundaria y vamos a enfocarnos principalmente en el tratamiento médico versus el uso de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aquí tenemos los puntos que vamos a tocar, de forma breve hablaremos un poquito acerca de las generalidades de esta enfermedad, la fisiopatología y algunos datos importantes en relación al diagnóstico y como les había dicho, pues hablaremos acerca del tratamiento convencional, los nuevos fármacos y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, bueno, recordar únicamente esto es mera definición, que la mielofibrosis primaria pues es efectivamente, forma parte del grupo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que esta es una entidad que tiene un origen clonal y que es filadelfia negativa. Mientras que bueno, en el caso de la fibrosis secundaria, pues esta se va a caracterizar por la presencia de estas fibras en el estroma de la médula ósea, que esto puede estar asociado a diversas enfermedades, ya sea patologías hematológicas previas o por alguna causa que puede ser infecciosa, que puede ser autoinmune, que puede ser metabólica y que generalmente puede tener reversibilidad en esos casos. Sabemos en relación a la fisiopatología que desde el 2005, que fue que se hizo la identificación de esta mutación, que es la mutación YAC2B617F, en el contexto de las neoplasias mieloproliferativas, pues se han hecho muchos estudios para tratar de indagar qué papel tiene en relación a la génesis de la enfermedad. Sabemos que la presencia de este cambio de aminoácido en el exón 14, en el dominio pseudocinasa del gen de YAC2, específicamente en la posición 617, pues ocasiona un incremento en la proliferación y a su vez una disminución de la apoptosis de estas células neoplásicas de una manera independiente de la unión del ligando con su receptor. Recordar también que esta mutación está presente aproximadamente en 60% de los casos y sabemos que existen otras alteraciones, otras mutaciones que acompañan a estos pacientes, dentro de las cuales, bueno, algunas de las más importantes, pues sería la mutación de MPL o recientemente las descritas en CARL, en la génesis de la mielofibrosis primaria. Por lo tanto, sabemos ahora que la activación específicamente de YAC no es suficiente para poder explicar la patogénesis de la mielofibrosis primaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en relación a la fisiopatología de esta enfermedad? Pues que existe una compleja interacción entre diferentes actores que van a ser los responsables de la génesis de las fibras de colágena en la médula ósea. En este caso, pues obviamente la célula madre hematopoyética tiene un papel muy importante y sabemos que las mutaciones que se presentan en este sitio pueden ocasionar la liberación de ciertas citocinas y sustancias que van a estimular a las células que están formando parte del estroma de la médula ósea. En este caso, pues la estimulación de los fibroblastos y de los megacariocitos que acompañan a estas células, pues van a ser los responsables de los cambios encontrados en la mielofibrosis primaria.